En este nuevo milenio continuamos proyectando especiales para el local de las estrellas. Kicks and Fogs, ¡contigo! Hace millones de años, los primeros habitantes del mundo crearon música con palos. Ahora, en el año 2000, esos palos son utilizados para otras cosas. Para jugar changáis, Kicks and Fogs, no juega con palos, juega con música rompemadres. Toneladas y toneladas de sonido, bueno, toneladas y toneladas de equipo para ti. Kicks and Fogs, ahora San Luis Potosí va a temblar. Esta noche, Nechos, en San Luis Potosí temblará. Y es que hay muchos gases que retumbarán en traseros majestuosos. Esta noche, toda la información. Un sonido aplastante. Un sonido fino. Un sonido rico. Un sonido cabrón. Kicks and Fogs. Kicks and Fogs. No hay otro igual, igual. Más rápido que el sonido. Más chingón que Superman. Más atrevido que el Alewinsky. Ay, qué corriente. Y más astuto que el Chapulín Colorado. Aquí arrancamos el sonido aplastante de Kicks and Fogs. 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 Y qué bien, qué bien amigos nuestros. Otra vez estamos dándonos inicio. Inicio. A otro gran ambiente. Otra vez estamos de nuevo cuenta, claro. Saludando y enviándole cordiales saludos a la raza. Parrandaros. Originales. Toda la flota. Cien por ciento. En San Lorenzo. San Lorenzo, 225, Bellavista, 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 Bellavista. Este gran especial, tenemos de picado para estos jabrones, siempre y siendo cumpleaños y la raza siempre en Colombia. Coreano, 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 Coreano. Y Japato, 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 Japato. Y también queremos compartir con Nicule, 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 Nicule. Y también lo vemos para ti, para los saludos. Santi Colombia, Santi Colombia, Santi Colombia, Santi Colombia. Político, nos acompaña. Gabino Colombia, Gabino Colombia, Gabino Colombia. Camino Colombia, Camino Colombia, Camino Colombia, Camino Colombia, Camino Colombia. Este es un gran especial para ellos. Tú ya los conoces. Son los primeros parranderos originales de Bellavista. Solamente la flota maciza, las razas rompemadres. Los primeros originales parranderos de Bellavista. Hay güey, hay güey, hay güey, hay güey, hay güey, hay güey, hay güey. Solo una leyenda. Solo una leyenda. Y no aceptes imitaciones. Esos son los originales, los más cabrones. Un especial del Santi Colombia. Coreano. Mikle. Japato. Gabino Colombia. Torres. Rosso. Leo. Cani. Caníbal. San Luis. Piojo. Maromero. Texas. Un especial del Kenna. Sexo. Eso para Corremota. Chundo. Ricky. Lino. Guasone. Jesús. Santiago. Santiago. Y Cala. Esto es. Un gran es un sipa. Y también, antes de iniciar, queremos dedicar ese gran especial. Claro. Un homenaje dedicado a un gran amigo. Un gran amigo. Este es un especial que también, también queremos dedicarlo con mucho sentimiento. Recordamos a un gran amigo. Con mucho sentimiento hacemos este homenaje a un amigo que ya no está con nosotros. Él no se encuentra con nosotros, pero en nuestros corazones, día a día, minuto a minuto, lo seguimos recordando. Con mucho sentimiento, sinceramente, que en paz descanses. José Salvador Moreno Flores, mejor conocido como El Caníbal. Este gran especial queremos dedicarlo a ti. Claro. José Salvador Moreno Flores, mejor conocido como El Caníbal. Con orgullo. Con orgullo te hacemos este gran homenaje. Claro. De tus amigos que nunca, nunca te olvidan. La leyenda. La leyenda original. Parranderos. Parranderos de San Lorenzo. Dos veinticinco. Bella Vista. Un gran especial, solo para ti. Este homenaje te lo hacemos claro. Todos tus amigos. Parranderos de San Lorenzo. Dos veinticinco. Bella Vista. Y el sonido Kiss. Kiss Sound. Fox. Un especial donde queremos que sepas, que nunca, nunca te olvidaremos. Donde quiera que te encuentres, este gran especial es para ti. Hoy, te recortamos, como siempre, siempre, Caníbal. Caniba, 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 Caniba. Quiero que me trajen agua ardiente pa' tomar Y que bailen cumbia con las velas encendidas Quiero que me trajen agua ardiente pa' tomar Y que bailen cumbia con las velas encendidas Y le estamos dedicando de parte de nuestros amigos que nunca te olvidan Y nunca te olvidan Santi Colombia Coreano Cabato Vigre Y Gavino Colombia Los Parranderos Únicos y original San Lorenzo Dos veintisato Bellavista Sabor Sabor de cumbia Cumbia colombiana Quiero que me trajen agua ardiente pa' tomar Y que bailen cumbia con las velas encendidas Quiero que me trajen agua ardiente pa' tomar Y que bailen cumbia con las velas encendidas Y nos vamos a gozar la cumbia de Colombia O la flota de Colombia O la flota de Colombia O la flota de Colombia El plaza Parranderos Los originales La plaza de San Lorenzo Somos veintisito ¡Felio! 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 ¡Aquí te estamos llevando, te estamos llevando! ¡Aquí te estamos llevando, te estamos llevando! ¡Somos el terror! 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 ¡Cumbia Colombiana, Cumbia B! Bueno, 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 yo... ¡Gracias! 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 Regreso del tonto Esto es El grande solución de música Solos Para un solo de este Para un solo de los Vamos a visitar todo el mundo Y a cuando ganas Estamos enviando para Arquena, Texas Para Romero, Sexo Y Ojo Y San Luis Esta es La cumbia colombiana Solo Mara otra vez A bailar cada vez Y solo por aquí Puede perros Un bienvenido Es el corazón τα fences Eso se llama Einde muy delante Tanubia Tanubia Talubia Tanubia 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 Sin pensar que Si existen copias es porque hay un original Y nosotros, y no somos los únicos originales Parramberos, Parramberos, Parramberos San Lorenzo, dos veinticinco, dos veinticinco Bellavista, a huevo, a huevo La conoce más aquí, la conoce más aquí El terror, el terror, el terror Bailamos a casitera, también la pava color Y así se la ve, torpea, torpea Es el Santicolombia, es el Santicolombia Santicolombia, Santicolombia, Santicolombia Sercoreano, Sercoreano, Sercoreano Y se nicle, y se nicle, y se nicle Y se damos jabato, y se damos jabato Ánimo, capino, ánimo, capino Ánimo, capino, ánimo, capino Estamos con ello, simplemente, los parámetros Parramberos, públicos, y opcionales Impista, abuelos, agüevos, 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 agüechos, agüeo, agüeo, agüeo Y también cumbia sinagueras Ella es cumbia pera, ella es cumbia pera Ella es salidera Ella es callejera, ella es callejera Ella es paladera Ella es cumbia pera, ella es cumbia pera Son las cuatro de la mañana Y sereno con la chida Ay mamacita, ay mamacita Desde León se creyeron de la luz Y discos Campos saludan a Joel Luna López y Colín de Montrey Ay mamacita, ay mamacita Esa es la cuarta de Pertillo La chida es lo que se rumora El canto lo aviento yo Con sangre de sonidero Que es el fuego del sabor La chida suena y resuena El canto lo logró La tarde que China llegó La cumbia fuerte sonó Y fue tan grande su sonido Que la tierra atreveció La segunda de la chida Nos causó gran sensación Aires tristes La chida nos venta a borrar Aires tristes Corozco los destrozarán Aires tristes La chida nos alegrará Aires tristes Carlos los hará olvidar También saludamos A Benjamín Robles Roberto del Moral Y el único Ramírez Ay mamacita Ay mamacita San Lorenzo 2.25 3.25 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 4.25 3.25 4.25 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 5.25 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 6.25 5.25 5.25 6.25 5.25 5.25 5.25 6.25 6.25 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25